Lo que nos dice se llama, se titula el 37 ecuatoriano, esta noche para ustedes Oye lo que dice Grupo Los Pimopes Que no traen la muñeca Ahora traen la buena Si señor Que buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye Sol, Sol, ¡Viene! ¡Viene la casa! ¡Viene la casa! ¡Viene la casa de alники! ¿Qué es? ¡Piratas del sabor! ¡Y el truco! ¡Muchas gracias! ¡Pipotes! ¡Propen los pipotes! ¡Y los piratas del sabor! Apenas se les quedó el fin de un hombrecito, cabrón. ¡Ateno! Esta noche para saludar y su saludo para el calabaza, el caranguero, el dani después del barrilito, sí señor ha de ser pinci barrilote la mosca de cariño dice un barrilito ¡Ateno! ¡El maestro del sabor! ¡Sí señor! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡El maestro del sabor! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor! Este tema es especial para los señores de la casa muchas gracias por la invitación ¡Echuga la cumbia! Bueno, pues hasta ahí, señorías, el tema sabroso.